¡Hola! Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vas a aprender a realizar estas bonitas decoraciones para adornar tu pino o donde tú lo desees. ¡Material! Vamos a doblar por ambos extremos nuestro tubo de cartón. Utilizamos la regla para que nos quede mejor nuestro doblez. Ahora juntamos por el centro y volvemos a doblar por ambos extremos. A continuación tomamos nuestra regla y marcamos por ambos extremos 4 centímetros de ancho. Recortamos el centro y nos quedan estos pequeños cuadrados. Y para realizar el caramelo, en nuestro foamy marcamos un rectángulo que mide 9 centímetros de ancho por 19 de largo. Y en el foamy color rojo vamos a sacar una tira larga que mide 1.5 centímetros de ancho. Para que se vea más bonita le puse resistol y apliqué un poco de diamantina color rojo. Y regresamos al foamy color blanco. Ponemos un poco de silicón caliente por la orilla. En seguida nuestro alambre y vamos enrollando de esta forma. Ahora vamos a enrollar nuestra tira de color rojo. Pegándola con un poco de silicón caliente. Doblamos para que quede en forma de bastón. Y aquí ya solo le puse un pequeño trozo de alambre para poder colgarlo. Y listo, este es el resultado final. Deseo que te guste mucho, que los realices. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, no dudes en escribirme. Si te gustó, suscríbete a mi canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También compártelo y dale like. Nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.